Tuxtepecvip.com presenta Estamos interesados en lo que es presentarles al cliente la calidad del café Demostrar el café es máxima expresión y que puedan disfrutar del sabor verdadero del buen café Trabajamos con un solo grano de café de un solo productor Para no hacer mezclas y no echar a perder el grano Buscamos que el productor corte solamente granos maduros Y no revuelva granos de otra producción Al revuelver granos de otra producción fermentada Estás descomponiendo el sabor original del grano de café Es lo que nosotros cuidamos aquí La calidad de la crema, la calidad de la preparación del espeso Y como resultado tenemos una bebida especial Que es el latte que nosotros preparamos Si alguien gusta venir a probarlo, adelante, es de ustedes Los que nos encanta el café pero somos gástricos Por ejemplo, ¿qué sucede? Yo siempre que me siento un café en un café Por lo tanto me están pidiendo descafeinado, por Dios Porque si no, al rato estoy con las molestias en el estómago ¿Aquí qué pasa por ese tipo de café? Mira, sinceramente no existe ningún café descafeinado Es imposible encontrar un café O sea, yo me engaño solo Así es, es imposible encontrar un café libre de cafeína Lo que sí puedes hacer es pedir un espresso largo Un espresso largo es una bebida de una once y media aproximadamente Más diluida de café y que te sirva la mitad de la espresso Es lo que puedes hacer porque tienes mucha menor cantidad de cafeína Y mucha menor concentración de café en tu taza Y sin embargo, si es un buen café, tú vas a tener el sabor de ese café en la bebida Porque un café bien preparado obviamente debe de ser muy, muy, tiene que tener mucha presencia de sabor Aunque lleve la mitad del concentrado Ahora, estas figuras son fabulosas La bebida, porque una bebida no debe de ser muy caliente Tenemos once papinas Y esas, a pesar de que se contraen Nos permite, nos sigue todavía detectando sabores amargos Esa es la razón de que un café muy caliente Aunque tenga azúcar, nos gusta ver un tanto desagradable Y no es conveniente entonces tomar algo muy caliente Y ya se ve mucha gente que si no lo toma caliente, no lo no sube Y con el paso del tiempo entonces va a afectar todo eso, ¿no? Así es, así van a tener como que poca sensibilidad a la hora de percibir los sabores ácidos dulces y salados Aprendimos algo el día de hoy Si a mí me gusta pasar a tomar el café, adelante Es para ustedes, su amigo Espero que lo disfruten Ustedes me van a decir si les agrada o no Si alguien tiene más cafecito, en el estadio número 2 Estamos preparándonos y explicando con detalle cómo debe de ser la preparación De un perfecto expreso, de un perfecto latte y de un perfecto tapuchito ¿Dónde están ustedes con este café? Están número 2 en el estadio de turismo, aquí a la entrada También nos pueden encontrar en el Valle Nacional, frente al parque A un lado del Palacio Municipal, en Planta Alta Excelente, muchas gracias Pues ahí están señores, a pasar a degustar su rico café Acuérdense, ya no se han tomado el café caliente Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver TustepecBAP.com TustepecBAP.com